La construcción de la granja porcícola en Jomum ha generado la inconformidad de los vecinos de varios municipios de la zona debido a que representa una amenaza para la salud y actividad turística de la ruta de los cenotes en Yucatán. Se trata de un proyecto de un particular que ya está en marcha en un terreno de 100 hectáreas y que manejaría una producción de 45.000 cerdos, lo que generaría graves problemas de contaminación en los cenotes y pondría en riesgo la gran riqueza natural de esta región de Yucatán, según los inconformes, se desconoce si los propietarios cuentan con los permisos correspondientes y si es así que la autoridad se los expidió, ya que más grave aún es que la granja porcícola se construye en una reserva estatal geohidrológica Anillo de Cenotes que prohíbe ese tipo de actividades en la zona. El pasado fin de semana, el proyecto porcícola generó una protesta pública de más de 1.000 personas en la plaza principal de Jomum, en la que participaron alcaldes, dirigentes de cooperativas ecoturísticas, médicos, especialistas en medio ambiente y otras organizaciones. La reserva incluye a los municipios de Sellea, Canqué, Timucul, Jomum, Cusamá, Tecotequí, Tacmec, Jomum, Holchel, Jocabá, Sanacat y Uji, que abarca una superficie de 219.207.83 hectáreas. En la protesta, los inconformes manifestaron que solo en común resultarían afectados 15 paradores turísticos, entre ellos Chomul, Bamil, Santa Cruz, entre otros, los cuales reciben a cientos de turistas todos los días del año.